NUEVA CUCUMBIA Esta con nosotros el encantador, churrisimo, talentosísimo el es Ricky Santos Si, 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 si si, 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 si se te escucha fuerte y claro papacito Muchas gracias, que tal Chris, como estas? Muy bien, y tu? Bien, gracias Yo digo, para que te pregunto otra vez y ya vimos cómo está muy bien que cosa estoy muy feliz muy feliz gracia gracia de hecho a todas estas damas hermosa que están acá y bueno salud a todas las mami riki santos mamis ya saben es uno de los cuatro finalistas es un amigo mío al que yo quiero mucho y he visto su esfuerzo su dedicación siempre está estudiando siempre está practicando siempre está informándose no entonces a mí me da mucho mucho gusto cuando te vi en los cuatro finalistas me emocioné cuando te vimos y si no si fuera de flora porque dijimos dios mío tanto luchado por eso y tanto lo has pensado también porque tú no eres un chico impulsivo tú piensas las cosas si ese tiempo hace tiempo hace tiempo escucha yo no voy a olvidar bueno de hecho tú subiste una historia que hace un año atrás y si vino acá a presentarnos ocasión la forma en que me mira tiene fuerza suficiente muy bonita esa canción tengo dos canciones más que están en preproducción se van a lanzar próximamente y así que si dios quiere si dios ojalá quiera si va a querer si va a querer y así va a ser si y si dios quiere la voy a tener para acá ya cuando cuando yo quiero saber cuando de una vez cuando mira a ver estamos en agosto septiembre octubre noviembre y creo que por el verano nos vemos verdad ya chévere es que oye hacer una canción no es que hoy me antoje usar la canción y ya mañana está no es inversión porque tienes que ver dónde la vas a grabar que los arreglo que los músicos sí ahí está un poquito de tu presentación ya eso y los pasitos y los pasitos dios mío una mezcla quien escoge las canciones tu escogiste las canciones o como fue? a ver siempre digo como un tema tabú con eso no? ya si pero tu chismea no chismea no estamos en confianza la gente piensa cierto de repente de que no se le preguntan los artistas oye te dijeron las canciones porque esta canción esta canción te salió bien esta canción si te salió bien esta canción es para ti esta no es para ti porque te regaste en mi caso y creo que en el caso de muchos te da la opción porque te piden una lista de temas que tu te sepas ajá ok y de ahí extraen la canción que puede hacer más comercial que puede llamar más la atención en lo personal yo me llevo a llevar mucho con la producción porque si la producción obviamente te esta dando un dato de poder cantar algún tema tienen experiencias por algo tienen experiencias y por algo trabajan ahí no? no trabajaría yo ahí pues no por supuesto podría ser de donde sabes de repente los caminos de la vida te mandan por ahí pero ee me gusta cantar tanto que ya es lo que sea el de verdad entonces de repente quedamos con que yo le dije ¿οιse es que? voy a cantar una canción de Luis Miguel para mi herdmiki es lo máximo en la música como cantante es lo máximo y dije, hay una canción que yo no he escuchado a los coreofinalistas porque cuando me mandaron a la invitación ¿cierto? de todo esto ¿tú te pusiste a mirar toditito en Youtube? mi inmenso que fuera yo no conocía a muchos artistas que eran peruanos yo el ambiente de la cumbia sí, ¿no? por la orquesta en la que estaba antes pero ahí conocí ayer mi hijo, José Gaona ¿cierto? ay, José Gaona, es un lindo que por hecho mandarle un saludo grande a José Gaona de verdad, si estás escuchando esto o lo estás viendo, te quiero mucho hermano eres una gran persona, a Fari Grifo también también, Fari tengo una sorpresa con Fari que este sábado cuéntanos, cuéntanos ay, no sé si contarle por favor cuéntate tú todo, acá nos hemos traído para chismear cuéntate todo, beso bueno, para todas las mamitas ricas que están en su casa les quiero contar de que este sábado lo más probable es que cantemos juntos con Fari ¿verdad? uy, qué chévere, no sé ya dijiste que sí, ya se acabó ya cerrado, firmado dicen por ahí que lo más probable pero escúchame, ¿cómo es? o sea, cada uno puede llevar un invitado ¿cómo es? hay una sorpresa ahí que es bien chévere van a haber sorpresas con todos los cuatro finalistas yo creo que hay muchas sorpresas yo creo que es como que a ver, en vez de llamarse los cuatro finalistas debe llamarse como el matadero de los cuatro finalistas porque van a haber ocho tremendos cantantes el matadero, eso debe ser una guerra, amor sí ya escogiste tus canciones están escogidas ¿ya? ya, ya la cachévere habrás escogido bien, hijo, ¿ah? porque si no te caes el calón de hora que ya sabría sí ya, con fe sí, no y por qué haces no nos digas qué canciones son porque van a ser sorpresa pero pero en qué te has basado eso no me cuentas ahorita me cuentas después, ¿ya? porque si no, ya la gente va a tener todo ahorita y así no hay la cosa ya, hoy nuestro invitado a el show de las mamis es Ricky Santos los cuatro finalistas pueden gritar mamis dos y a las tres fuera mujer peligrosa no quiero yo quiero ser feliz ignorarte yo puedo fuera mujer peligrosa no quiero yo quiero ser feliz soltero me quedo changa la cachanga ¿a quién le dedicará esta canción? esta canción la escribí hace un cinco meses por lo menos ahora entiendo todo pero es que escribir canciones a uno también lo relaja, ¿no? lo libera, lo libera si les contara cómo fue cuando la escribí o sea, ¿fue tan chistoso? ¿cómo? cuéntame lo que pasa es que yo en Chile tengo una academia de talentos sí, es cierto y estaba, de repente, justo llegó el día donde la persona que hace el aseo no fue ya, por supuesto por supuesto el personal grande que tengo allá claro, tiene como 500 ahí empleados son por 280 empleados que tengo claro, más o menos y entonces, no, mentira, soy yo el que hace el aseo él mismo no fue a trabajar ese día para limpiar entonces me levanté tarde y hoy tengo todos los instrumentos, los tengo ahí tengo el piano, guitarra, tengo todo ahí, ¿no? ajá y resulta que estaba haciendo aseo con una persona que estaba conmigo en ese entonces que me estaba acompañando y justo discutimos, no sé por qué tú di normal, ¿no? que me estaba acompañando, mi ex tienes que decir con todas sus palabras ¿qué era así? estaba haciendo limpieza con mi ex que en ese tiempo no era mi ex y entonces ella se puso celosa y nos pusimos a discutir y pescó su cosa pescó su cosa y se fue ¿se fue? a la casa, ¿no? porque la academia estaba justo ah, yo dije que se fue de tu vida ahí todavía no se había ido ay, 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 ay y la suerte que yo en ese entonces digo a ver, pesco la guitarra y digo ¿qué hago? y dije, ¿qué hago? a ver ya y empiezo eras tú mi compañera eso eras la mujer perfecta la que todo hombre siempre quiso a su lado tener uy, uy, uy y si, si no me dejas ni a la esquina ir a beber pobre, ¿qué? solo quieres que esté en casa y dedicado a barrer ¿qué? buena mujer peligrosa la grabé con mi mana y el ice o sea, está en preproducción todavía no sé por qué presiento que esta canción yo voy a ser una de las favoritas de mi esposo también me la escribí ahí, ¿ah? o sea, me demoré dos minutos dos minutos y ese va a ser tu éxito mundial ya verás ojalá yo quiera ya verás ya verás eso va a ser tu éxito mundial ya verás Ricky Ricky Santos de los cuatro finalistas es hoy nuestro invitado en el show de las mamis de las chicas mamis grandotas y de todas las también y tengo confianza déjese ser pero además mami sabe cocinar también sabe cocinar ¿qué es que? a ver comida yo me acuerdo que que Pedrito te puso ahí el nombre de un plato chileno es un plato es un postre más me pareció que era un postre ¿Pedrito? sí Pedrito Sores Bertis me puso mote con huesillo mote con huesillo a mí todo lo que es en huesillo me parece que es postre ¿es postre o es plato? a ver es como un refresco que es con maíz y es con el durazno deshidratado entonces se queda dentro del juguito de la huila con canela y algo bien rico y heladito ya pero ¿cómo se prepara? eso sí no sabe no, sí, 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 claro no sabe te agarramos se dejan hirviendo los duraznos deshidratados ya se les echa canela azúcar y chancaca creo y luego no creas no va a ser que sale un huesillo un poco raro se sacocha el maíz ya y se sirve nada más ¿el maíz blanco? ¿el maíz blanco? el chiquitito ¿el chiquitito? no, pero no es como el maíz de acá que es grande del ceviche ya, no más como el mote es más chiquitito el mote, perdón el mote blanco ajá ¿y queda rico? ¿por qué debe ser? porque la chicha se hace de mote ¿estás seguro, no? ya, dinos la verdad tu mamá prepara eso tú no sabes ni cómo se prepara ya ves no mete floro de que yo sé no, pero yo yo preparo hartas cosas a ver, ya el agua hervida me queda el cereal con leche también con yogur es otra cosa no, no seas a mí me han dicho que sí sabes cocinar las pastas las pastas ¿sabes alguna pasta a ver con guancaina? ¿sabes preparar? claro, obviamente a ver, a ver vamos a ver vamos a ponerlo a prueba mami primero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no sé cómo se llama el fideo si tiene que sancochar el fideo sancochamos fideo ya, muy bien soplale Lucho no, no, no no es que me estés hablando ojo y hay que comprar obviamente las galletitas de soda ya el morrón amarillo ya, ya el ají amarillo el ají amarillo para que no quede tan fuerte tan picante hay que saltearlo salteamos el ají y después lo colocamos dentro de la licuadora ajá y le colocamos el ají amarillo las galletitas el queso la leche y el queso el queso, muy bien y licuamos y licuamos y eso queda todo perfecto y después lo colocamos y con su buena preciencita de café que cosa a todo le pones carne ¿eres carnívora? ¿te gusta comer mucha carne? mucha carne tu mami ¿con qué te engría cuando llegas para Chile? mira, yo soy bien simplecito para comer me gustan las pastas, ¿cierto? las corbatitas ya, ya el fideo corbatita el fideo corbatita con salsa de tomate nada más que eso oh, que rico y nada más sin carne sin nada yo soy así ah, y mi mate y tu mate sí he visto en tus redes sociales que tomas acá le decimos infusiones o té, ¿no? sí, pero yo tomo el mate argentino el mate argentino claro, sí te he visto ese que ando con mi termito para todos lados es cierto bueno, ya ya no lo veo ya sé la receta no la hemos entendido mucho pero qué rico qué rico que cocina ya, Cindy de una vez es el paquete completo este chico sí, lavo y plancho verdad estás soltero, ¿no? sí, soltero ya, gracias a Dios acá hay una canción que dice gracias a Dios soy soltero mi vida soy soltero no, pero sí sí, soltero y feliz gracias a Dios dedicado dedicado a mi carrera al 100% tus fans qué te dicen qué te dicen al respecto bien oye, ¿sabes qué hora es que estoy soltero? que estoy más tranquilo dedicado a mi familia y a la música me han llegado muchísimos mensajes de la gente a mí, Instagram a Ricky Santos y un bajo oficial me han dicho muchas cosas lindas no tienes ni idea es que ya es que antes las mujeres cuando un hombre está comprometido como que una se siente corta ¿no? es decirte cosas porque dice uuuh, chica de repente la novia se pone celosa o puede pensar otras cosas pero ya una vez que estás soltero olvídate ya de hecho es más es más es más voy a hacer algo bien lindo ¿qué vas a hacer? en mi Instagram voy a sacar una foto voy a hacer un Insta momento en estos momentos en este momento y en este momento estoy grabando un Insta momento para que se metan a Ricky Santos y un bajo oficial y le quiero mandar un saludo a todas las mami preciosas preciosas de la radio en el AQ que escuchan a mi amiga Cris alegría oye, que es muy bueno ¡ay, qué lindo! me lo como a tu muñeca ¡ay! ¿qué nos hemos enterado? aquí nos dio ¡Locutor! así es ¡Locutor! ¿Pero cómo fuiste? te llamaron un amigo un amigo te dijo ¿qué estás haciendo? ¿no quieres ser locutor? te dijo una cosa así no, un amigo llega y me dice oye, ¿por qué no me acompañas? porque tengo un programa juvenil que se llama Música que hay en el horno en Radio Sabo y me dice vamos y todo y le dije ya, acá vamos y y y lo acompañé y siempre lo acompañaba y de repente ya yo ¿sabes qué tengo yo? ¿qué cosa? que aprendo rápido eso es bueno pero eso es bueno él lo dice como si fuera como lo no sé qué me pasa aprendo todo rápido eso es bueno, horrible todo observo soy muy detallista entonces ¿qué pasa? que aprendí y aprendí de él, ¿no? aprendí de él a animar a conducir un programa de radio y después él cuando tenía chamba me dejaba a mí en el programa hoy te decía hoy no puedo ir a trabajar pues ¿me puedes ayudar? te decía sí, Juanpi un saludo para Juanpi para Juanpi que está en Chile así que nada, pucha era una persona maravillosa que me enseñó muchas cosas en la radio y el punto de la radio es lindo ¿te gustó? es precioso yo no puedo vivir la magia de la radio es tremenda la gente no tiene idea en sus casas lo que es hacer radio es hacer radio es lo máximo yo no podría vivir sin ser locutora yo creo que me muero algo me da me da la tristeza no sé qué me da pero no podría no podría me encanta a mí pero además de eso siempre escuché cuando te presentaban inclusive decían que tú eras habías sido carabinero sí, carabinero ¿policía? ¿policía? sí ¡changa la cachanga! ¿pero qué tal tan jovencito? porque tú ¿cuántos años tienes, Ricky? yo tengo 26 años ya, 26 años fui carabinero de 19 para 20 ¿en serio? ¿eh? tan chibolito sí tan chiquitito tu mamá te dejó porque yo me imagino que tu mamá debe ser la consentidora fue el llanto de la vida ¡claro! no, amiguito ¿qué le van a hacer? no, de hecho me sacaron la ¿cómo se llama? las ganas de vivir ¿ya? todo ese año completo te juro por ellos que nunca en mi vida había sufrido tanto aparte que tanto tiempo estar lejos de mi mamá no podía te juro que no podía pero, o sea no estabas en tu propia tierra te fuiste a otra ciudad a otra ciudad claro me hiciste una ciudad donde había mucho más frío en una isla aparte de Chile ¿ya? no, tremendo y de repente dijiste ¿sabes qué? fue bonito mientras duró no, sí, egresé egresé de carabinero fui carabinero estuve rajando en las calles ajá y... no, decidí que la música me contó como el carabinero más guapo de Chile o una cosa así no, 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 pero... pero sí me sacaba fotos con la gente ¿eh? de repente aparecían así pues tomábamos robaban, no sé por un supermercado ajá y aparecía la misma delincuente no sé me decía papacito rico yo feliz yo feliz que usted me lleve presa no, que si usted me llevaba presa todo el tiempo voy a volver a delinquir te decía y me la he contado siempre era la misma chora de toda la vida no, y era churrísima ¿verdad? tuvimos seis hijos y... 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 qué linda canción ay, está chica linda canción y... 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 yo... no te perdono aunque vengas de rodillas a mí grande perito hambre si ya... aunque me engañes con tus lágrimas esos ojitos no me engañan más esa boquita ya no me tiras ¡ay, está chévere la versión que hiciste! ¡me encantó! se rueda viejo, amor cantemos un poquito de esta canción a pedido de María, ¡vamos! Si tú no hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer Si no supliste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supliste amar, ahora te puedes marchar ¡Qué chévere! ¡Gracias!